buenas a todos jugones sotaneros y a todos los que forman virtual boys y vengo a daros otra mini noticia esta vez es mala y buena y es que creemos el canal de virtual boy ya lo visteis en el anterior capítulo fue la hostia muchos hicisteis caso a nuestros vídeos y fuisteis al canal y creció cosa que de verdad muchísimas gracias pero hemos tenido un problema cuando hicimos nuestro primer podcast en el canal oficialmente un problema y no lo denunciaron y no han metido un strike en ese canal entonces ahora hemos creado otro en el que si vamos a estar mucho más atentos y vamos a hacer el doble de esfuerzos para que no nos lo cierren y para que vosotros y nosotros podamos tener una comunidad más sana y feliz así que voy a poner al final de este vídeo que va a salir por ahí en un circulito con el canal de virtual boys el nuevo el que vale y también lo pondré en la en la caja o la caja bonita de descripción sin nada muchísimas gracias siento que tengáis que iros de un canal a otro pero merece la pena los virtuales cada vez somos más grandes y estamos haciendo que nuestra comunidad sea más grande y con y con ellos estamos ayudando mucho pues sobre ello muchísimas gracias y adiós